¿Cómo fue posible? No sé, me enamoré de un imposible Y tal vez no fue tu culpa y me disculpas Si de ti yo mucho más me esperaba Y duró un fin de semana Y ahora dime cómo hago pa' olvidarte Si todo fue tan perfecto, al menos por un momento No sé si fue una mentira y yo me creí todo el cuento Si todo fue tan perfecto, al menos por un momento Dime qué hago pa' olvidarte si te pienso todo el tiempo Démosle la bienvenida a Nicolás Legretti, por favor Uno de mis productores, gran artista colombiano Ganador de Latin Grammy, mejor dicho Buenas noches todo el mundo, Mari ¿Cómo están? Si creo que fue perfecto No sentí esto desde que era un niño En ti no encontré el más mínimo defecto Busqué culparte y cada día que pasa Me demuestras que no tengo argumentos Dicen que el que se entrega pierde Y te regale hasta mis viernes Perdí desde el minuto uno Eso me pasa por llevarte el desayuno a cama Me imaginé dante unos besos en 70 años La piel como un agua pasa atrasaron tu piel Lo mismo, adiós, se fuiste un huracán Que me dejó sin casa No quiero salir, ya le dije a mi pana Que si quieren verme algún fin de semana Tengo que olvidar tu tesoro Mejor me callo, estoy haciendo ya mucho drama Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento No sé si fue una mentira Y yo me creí todo el cuento Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento Dime qué hago pa' olvidarte Si te pienso todo el tiempo No siento por enamorarme de ti Yo no lo planeé solamente sin ti No siento por enamorarme de ti Ahora me toca beber agua de anís Ya llevo dos meses escuchando a Solís Y como dice Juan Gabriel, así fue Y ahora dime cómo hago pa' olvidarte Muchas gracias Muchas gracias Gracias Nico Gracias Nico Muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias